¡Anda! Mira lo que está diciendo este que es un jefe de dermatología de pediatría del hospital Costa del Sol del hospital La Paz, del Costa del Sol me lo he inventado yo pues está diciendo que ya no hace falta ponerse el fotoprotector que con que se ponga cinco minutos antes es suficiente y ahora sí, no penséis que me he olvidado vamos a la luz, que la luz es alegría ¡Muy buenos días y hola a Tutu Youtube! Tantas campañas, ya lo digo, tantas campañas, tantas campañas y luego vas al médico y te dicen en lista de espera y me decís, ve por privado y me decía una, mira a mí me costó cincuenta más ciento cincuenta más que lo analicen trescientos, mira yo ahora mismo no tengo para eso de verdad, que ahora vamos a hacer que yo he abierto vídeo porque tengo que mostrar algo a ver, os dije que este había ido en el último vlog había ido Sergio al Mercadona a traer unas cuantas cositas ya que en la compra, os les voy a enseñar es una compra ¡Qué moto, por favor! Esa no iba, ¿eh? Voy a arrancar aquí ¿Te vas o no te vas? Verás tú, ahora empiezo a hablar es la compra para estar todos los días en la playa ya sabéis porque ya os dije que ahora tenía al principio como más intenso y os tengo que enseñar otra cosita del pedido que tengo de Shein es que ha venido una cosa y la vamos a devolver y vamos a probar a ver cómo funciona lo de la devolución de Shein y también os tenía que decir que no se me olvide y es que en la pantalla final del vídeo anterior os tocaba, siempre os voy poniendo el de un año atrás y tocaba uno que hice que quiero que lo veáis que quiero que lo compartáis así que está atento a la pantalla final que es un vídeo que hice y es la respuesta a una pregunta ¿A qué edad llevo a mis hijos a Disney? y yo lo hice con mucha ilusión y tampoco no es que se haya visto mucho voy a tener que hacer un refresquito y meterlo en mamá como lo hago y dicho esto, ahora vamos a comenzar ¿con qué empiezo? ¿con esto de lo de Shein o con la compra en Mercadona? a ver, Chavi, ¿dónde está? Chavi está en el baño, así que veamos bueno, pues mira, con esto mismo de Shein mirad, pedimos, ya se me ha pasado uno aquí ¿qué es que me pasa en caso? si yo tengo que cortar vídeo Chavi tiene en su habitación un trozo ahí que le falta un algo ya sabéis que a mí me gusta un mueblecito pero como a él es el que le gusta me pidió de Shein unos cajones zapateros que si bien, nosotros ya sabíamos que era así porque vimos las fotos de estos que te mandan de referencia pero hoy resulta que dice que el blanco no lo quería que él lo quería transparente mirad cómo viene porque claro, ya cuando me vengan las otras cosas este se me va a retrasar más bueno, pues esto viene así son como unas láminas y vienen así que parece que es algo flojo pero es cierto que después cuando lo monta queda bastante fuertecito pero él dice dice que yo lo quería transparente no lo quería blanco así que vamos a devolverlo por eso son unas cajas que se ponen apilables para guardar los zapatos y como a él le gusta tanto el tema de los zapatos pues lo quería así pero ya os digo en vez de blancas pues las vamos a cambiar por las transparentes y vamos a ver cómo funciona el tema de devolver productos a Sheinley lo he visto, es súper fácil porque lo que tienes que hacer es irte al pedido y en el producto que quieras le das devolver eliges una etiqueta para un punto de entrega de esos puntos que hay para recoger el paquete y eso para correo o para GPS GPS no es bueno, para una compañía yo lo haré pues seguramente lo haré para correo y le ponen la etiqueta y el envío es gratis ya os diré si funciona tan fácil como dicen el precio sin los descuentos tened en cuenta que nada más con el descuento mío de Alicia Cuenta es un 15% de descuento y estos costaron 16 pero es que ahora he visto que los transparentes valen 19 no sé si trae más cuenta comprar 6 por 19 que 8 por 20 que es el siguiente precio no sé a ver porque eran 4 o 10 euros 10,95 sin los descuentos que después sabéis que Shein siempre tiene montones de descuentos y ahora dicho esto vamos a pasar con la compra de Mercadona ay que no hemos recogido la cocina todavía para enseñaros un poquito aquí que como lo hemos guardado casi todo en el frigo esta compra específica mira hace mucha calor en la mediodía calor que calor tengo ya sé que ha sido 70 y pico porque ya me ha llegado lo de la compra estos helados de fresa que les gustan mucho estos son polos ya los he enseñado otras veces esto que le había encargado yo un salmón que esto es para hacerlo con pasta que como tengo aquí que me vino de las cajas disfrutaba esto mirad el salmón este viene a salir a 13,95 el kilo y esta pieza a 4,10 como me ha venido ya varias veces las cajitas disfrutaba de esto de avena tengo otro también por ahí también así tipo nata pues yo lo que hago que lo frío un poquito el salmón y luego con lo rehogo después con la nata el queso y ya lo mezclo con la pasta y sale muy rica pan de este de las 3 barras le por Dios parece que voy le he dicho que digo coge más porque ahora con bocatas y todo pero solo veo 3 dos bolsas de esto no son baratas pero me preguntaste y el sabor yo lo probé así por probarlo y sabe a lo que tú piensas que va a saber es que no sé es que me trae un recuerdo de la niñez de las cosas estas de no sé decirte es que no lo ubico el sabor no sé si era como una mantequilla que había de fresa no sé no lo ubico pero es eso está muy rico y han comprado dos bolsas de estas que son caras porque son 400 gramos nada más aceite que ya faltaba sabéis que este es caro pero es que esto es oro ya sabéis que esto es oro a mí me encanta y ya nos hacía falta de todas maneras creo que venimos a consumir uno cada mes y medio que no calculo pescado esto lo uso para hacer la fideuay para base de paella estaba mirando ahí esto que es aneto ah no pero este es de pollo es que este es de una caja vale es que lo estaba lloviendo ahí pues esto es un litro y frutos secos que siempre va bien un puñadito que tú te llevas esto va muy bien siempre el otro día me lo llevé yo cuando me fui así de hippie longa en el último vlog que os enseñé a la playa oye habéis visto la noticia de los niños estos que han pasado 40 días en la selva en Bolivia sí o no madre mía ha estado explicando un chavés que es youtuber todo lo que hay allí de arañas de jaguares porque dice es que incluso allí los niños indígenas muchos desaparecen y después dice ve la huella del niño y ya después se ve una huella de jaguar ¿sabes? increíble si no habéis visto la noticia buscarla ponéis niños encontrados se los ha volvido y por lo visto se estrelló la avioneta iban los padres con los cuatro cuatro niños eran y la madre agonizando le dijo a la hermana mayor que tenía 16 cuida de tus hermanos pero escúchame que el más chico 11 meses pobrecitos míos estaban famélicos pero vivos yo no me lo puedo creer esto ha sido un milagro de verdad esto es de verdad son cosas que tú no te puedes explicar hasta que desarrolles más la noticia que alegría que de verdad que de cosas así papel higiénico se ha traído el de 12 y ya ves tú que te digo yo una cosa que ya ya viniendo digo ya hacen falta patatas y otra cosa ha faltado y pechugas para las peras pero sabes una cosa ahora a la noche si tengo tiempo me voy a poner ya tranquilita con el Carrefour y voy a hacer la compra grande del Carrefour ya para comprar leche todo porque ahora ya están ellos trabajando y en Mercadona sabemos que hay cosas indispensables del Mercadona eso ya lo sabemos pero para hacer el fondo y sobre todo ahora en verano que está la cosa más llena esto no sé por qué la han comprado trigo es nada a mí me gustó los que trajeron el otro día que eran los torrenos hoy, hoy, hoy que son torrenos torrenos tengo que hacer el air fryer una receta que he visto de torrenos pero vaya es que me los como después que me gusta mucho de esto trae dos bolsas ¡ah! mira mi leche que me he tomado yo el café y le he tenido que echar leche y digo niño no me has traído la suja es que estaba aquí y no la había metido en el frigorífico de esta una papel higiénico húmedo yo no sé qué gasto en tanto papel higiénico húmedo las tortitas de sabor yogur son las que ellos toman estos panecillos me he traído ¡ay! el huevo es que a mí me gustan los otros los que yo tomo los grandes pero es que a lo mejor no había estos van ahora directamente al congelador que yo compro es que nunca os lo digo los chiquititos míos son de estos son integrales y los que yo compro son del otro ahora pues mira que ahora no me acuerdo de avena tampoco de otra cosa ahora no me acuerdo cuando los compro el próximo día lo enseño pastillas de caldo de pollo que hacían falta ahora estoy dos ratos donde lo he vuelto a la cabeza a ver yo lo mato me ha traído huevos de gallina que no son de sabe que yo esto no lo compro nunca por Dios mira que no será que no lo saben ellos que disgusto ahora está que no me acuerdo yo del pan que se va a dar vuelta a la cabeza la bolsa está más gastada porque se va a utilizar centeno ya me he acordado pan de centeno banana aquí hay 700 gramos y ahora ya otras cosas me las he metido en el frigo pues ha sido ¿veis? esto ya son cosas que es más gasto porque es que allí no tienen microondas ni nada una ensalada de pasta no sé lo que costará ¿veis? ahora me dirás pero esto lo sabes tú sí y él también lo puedes aprender a hacer ¿sabes? si lo quieres pero que a mí como no me ha gustado nunca esto nunca me he preocupado de hacerlo y esto es una ensalada de jamón yo lo he dicho porque el otro día cuando hicimos el que hicimos secreto y el solomillo yo me lo como frío y le dije a él ¿a ti te gusta frío? y dice sí digo pues esto he hecho en tiritas el air fryer frío y pues te lo llevas y ya está sé que ha sido una cervecita de esta y el famoso zumo ¿ves? el zumo este que decía ¿qué sabe? mira para mí para mí sabe muy dulce alguna vez que lo pruebas es muy dulce y yogur también he traído yogur de los míos aquí están y ahora sí cerramos ya el frigo y se ha cogido pechuga empanada esto se lo frío y se lo come frío allí ahí también le hago yo ruso ¿sabéis? para llevarse allí que se comen frío esto es 420 gramos 3,12 euros sale el kilo a 7,42 euros tampoco es demasiado caro estando ya preparado las lagrimitas al limón porque también se las come fría esto el kilo sale a 8,70 euros y esta bandeja a 3,45 euros pasta fresca yo pues no he comprado tantas cosas porque dice croquetas hay pero croquetas también se las puede llevar a comer fría pasta fresca han sido dos de estas y ahora de embutido ha cogido esto tú tienes el para dos días y jamón leche pues ya está pues ya está y esto han sido ahí lo pongo 70 y pico de euros porque a mí me ha llegado la notificación yo le he dicho digo niño piensa por lo menos para una semana cubrirte no veo aquí más cosas el queso de quilla espérate que faltaba esto el queso de quilla parmillano y queso gouda vamos estas tres cosas faltaban que yo se lo he dicho digo nene tened en cuenta eso que es vas a tener que comer a media mañana más la comida más la merienda vamos que se vaya un burroquín que más no no porque ya es que al final ahora también empiezan a trabajar un sobresuelto para mí ¿sabes? pues esto esto es lo que hay me voy a poner a guardarlo sobre todo a congelar a guardar el congelado y ya os sigo contando por cierto que después encontré que también habían comprado yogur griego que quieras que no habían comprado dos pas que son casi cuatro euros más buenos días de los días mira que esto es lo que les enseña estaba yo aquí recogiendo la cocina había muchas cosas y viene mi niño y dice mira lo que he traído de la casa Kiki que esto es muy famosa en Málaga porque hacen unas palmeras gigantes rellenas no es una palmera gigante me veis ya que ya estoy ya caído un cachito ha caído mira lo que me ha traído una palmera de lotus mira esto es súper famoso casa Kiki y es muy famosa que es una promoción que la paga mi niño y él se ha comprado esto muy famoso también en Málaga que se llama loca tortas loca se llama es un dulce típico de aquí de hecho yo no lo había probado la loca hasta que no vine aquí y ese es el dulce favorito de mi Chavi y dice mamá dice había merengue dice pero claro es más típico de la Kiki las palmeras y estaba la mosquitera que se había salido por la otra ventana dice es más típico las palmeras dice y además le gustan al Sergio que por cierto Sergio ya se ha ido y a trabajar la otra mañana que estaba yo aquí sola al final no he podido ir al gimnasio porque se me ha complicado un tema que tenía con correos y tal ya me he puesto a recoger la cocina las perras que también digo si las dejo bueno yo sabía que Chavi venía porque Chavi como ha entrado a las 6 se levanta a las 4 y media y Sergio se levantó a las 8 creo así que estoy yo aquí y digo bueno pues hoy me toca poner puesta a punto la casa que normalmente todo esto lo va haciendo Sergio ahora voy a fregar el cubo de basura que de vez en cuando también hay que darnos meneitos por si se gotea algo o algo y mira que sorpresa me ha traído mi niño así es que si ya lo decís vosotros ostras que fuerte lo que me acaba de pasar para que veáis que yo no soy nunca de estar pendiente de números ni nada resulta que digo ay que tengo que subir el vídeo de mamá como lo hago que era de lo que me había quedado de los restos bueno lo habréis visto el martes si no ya no estáis suscritos a mamá como lo hago pues ya estáis tardando que os vais a quedar atrás escúchame y yo sabía que mamá como lo hago yo llevaba mucho tiempo 6 mil y pico suscriptores de pronto entro y veo 7 mil pero más de 7 mil casi 7 mil 100 digo ¿qué ha pasado? miro el último vídeo publicado fíjate tú lo que son las cosas me ha hecho una ilusión yo publiqué ese vídeo en este canal este canal que tiene no sé los suscriptores que tiene pero más de 30 mil tiene y yo publiqué el vídeo de los productos de limpieza de Mercadona porque yo cuando hago un vídeo ya sea de compras ya sea de enseñar productos no me limito solamente a enseñar productos sino que voy dando mis trucos mis consejos el porqué siempre me enrollo mucho ya lo sabéis pero hay gente que le gusta bueno pues el vídeo este lo publiqué aquí en este canal y la verdad que pasó sin pena ni gloria pues en la línea que está teniendo siempre los vídeos la moto del blog los vídeos últimamente 10% que dicen mientras que mantengas el 10% de visualizaciones suscriptores está bien vale no me quejo pero es que me voy y digo pero que ha pasado y digo cuál fue el último vídeo además que estaba rápido porque digo que se me pasa la hora que voy a poner una pestaña de comunidad pa 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 y miro y el mismo vídeo que además fue una de vosotras que me dijiste Alicia no has pensado este vídeo ponerlo en mamá como lo hago bueno pues el mismo vídeo ese tiene casi 7000 visitas y digo jolín que chulo a ver que en ese canal lo bueno que tiene que hay vídeos que tienen 40 no hay ninguno de estos de que se haya hecho viral que tenga 100.000 ni 200.000 no hay son vídeos que van que recién que crecen orgánicamente lo que se disparan no he tenido yo esa suerte todavía bueno pues digo jolín es que esto es el 100% de suscriptores uy que viento primero han subido en una semana ya ves tú que ese canal llevaba con 6.000 y pico lo más grande pero es que han subido los suscriptores y encima ese vídeo fíjate tú pues me hace mucha ilusión porque es un canal que me siento muy orgullosa de él porque en este a fin de cuentas hacer vlog yo no soy como un billete de 500 sé que he ayudado a mucha gente pero tú no le puedes gustar a todas las personas luego sabes lo que pasa que hay gente que entiende la feria según le va hay gente que a lo mejor no entiende mi forma de vida tienes miedo del viento ¿verdad? mi niña uy como pesas gorda mi niña que le da miedo del viento por eso duerme repegaita repegaita con la calor que hace que este canal pues bueno es normal que pero del otro me siento orgullosa porque el otro aunque el objetivo de ambos canales es el mismo aportar algo de mi bueno para para quien lo vea aunque sea solo entretenimiento aunque alguien un día pues mira le dé por perder el tiempo volcar su odio sobre mí y si esa persona se ha sentido realizada así pues yo le digo feliz día y adiós muy buena claro tampoco voy a ser yo aquí el saco de gozo de nadie pero sabéis que desde el inicio de ese canal siempre le he tenido mucho cariño por los comentarios no dará dinero fíjate tú pero jolín digo yo a ver si ahora va a superar a este te imaginas pues ya veis tú para el martes que próximo no tengo ningún vídeo pensado si tengo que arreglar una cosa pero no tengo ningún vídeo así porque es que para mí ese canal es orgánico que salgan cosas de hacer y hacerla no ir buscando la historia pero me lleva una sorpresa digo lo tengo que lo tengo que compartir que bien pues gracias gracias a todos los de aquí que estáis allí también muchísimas gracias y lo importante de todo esto para que se dé a conocer un canal hoy en día con todo lo que hay porque tú sabes lo que pasa que hoy en día tú cuando necesitas algo tú vas a lo rápido a lo fácil los pelos entonces tú necesitas ay cómo se pone esto pa 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 y lo haces y lo pones y es poca la gente que te agradece o que se suscribe al canal porque a lo mejor solo le interesaba ese texto en concreto esa cosa en concreto a no ser que ya le echen un bicho al canal y dicen ay mira pues si esto va todo de cosas así o vean dos vídeos y ya le gusten por eso siempre nosotros estamos en vuestras manos vosotros tenéis el poder vosotros podéis compartir y dar a conocer los canales así que a lo que os hacéis muchísimas gracias que no todos son dinero dijéramos que es que hay muchas formas de apoyar un canal ¿sabéis? y todas 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 son bienvenidas gracias está asustadita con el viento la otra vez se entera está soñando ¿sabéis que está soñando? ve cómo se mueve ay porcita mira mira está soñando a mí me da cosica pero es que ahora se asusta porque a ver si me huele un poquito ya parece que se relaja con mi olor animalito mira me está oliendo mira mira se ha despertado ¿ves? mi niña y se tira ay mi chuchi chica qué viento de veras es que como en verano abro esto es lo que le pasa es que es que es para comérsela o no verás mírala a la tía y luego cuando ve que me había sentado algo se levanta es que ¿sabes lo que pasa? cuando llega esta época ya puse la mosquitero a la enseñito yo ya duermo con esta terraza abierta entonces ya cuando ve el movimiento se asusta y ahora se va a la habitación de los hermanos que mala cara tengo yo ¿sabes lo que pasa? primero que dormí muy mal esta noche tenía muchos nervios muchos nervios por el porque empezaba hoy el trabajo Sergio y por otras cojitas cojitas personal es que yo soy muy así no es que me pase nada malo al contrario pero yo es que soy muy así mira aquí tengo el cubo ¿ves? lo dejo en remojo con lejía y agua caliente y ahora le doy ya el enjuago pues eso es lo que me queda a ver ya tengo yo mejor cara que estaba nerviosa ya por esas cosas he dormido he dormido muy mal pero digo yo voy a despediros el vídeo así un poquito más con mis labios pintados que parece otra cosa lo vamos a dejar por aquí con esta buena noticia con este buen sabor de boca ya os contaré cómo va cómo me voy acoplando ahora a este nuevo sistema porque la verdad que ahora el verano es complicado para mí porque me quedo prácticamente sola en casa lo que significa que todo recae sobre mí tengo que ponerme a mirar lo de la compra del Carrefour pero es por ejemplo las compras la limpieza si vienen paquetes las perras el estudio bueno el estudio ya le he dicho yo a ellos digo que el día uno yo necesito porque son cuatro horas y es mucho eso pero tengo que reestructurar ahora un poquito mi día a día para yo también vivir no estás esclava de de hay que viene un niño a la comida hay que viene otro niño a la comida hay que lo otro relajarme la limpieza general ya está hecha polvo va a entrar todos los días mira tú con este aire no es polvo es que aquí es arenilla en los muebles blancos yo lo siento yo de verdad admiro a esa persona que todos los días hace toda la casa de arriba abajo nosotros solemos poner el robot se friega el salón se friega lo que tú veas más así los cuartos de baño y eso pero tampoco no es que tú vengas a mi casa y esté de revista pero si hay alguien que viene a mi casa y le gustan las cosas perfectas yo le doy un trapito nada más entre en fin familia que lo vamos a dejar por aquí que ya sabéis que en la pantalla al final os voy a dejar un vídeo que le tengo mucho cariño y ya estoy pensando en refrescarlo y ponerlo en mamá como lo hago porque están teniendo ahí buena acogida pues mira ya que no tenía yo nada que lo que tengo que arreglar es eso mira yo solo conmigo misma me doy ideas como lo de las hermanas somos las trillisas si no sabéis de lo que hablo ahora lo veis la pantalla final porque ya sabéis activad la campanita para no perderte el vídeo os mando mil besotes a todos los que habéis llegado por aquí por aquí os dejo el vídeo este de los consejos de disney y el último por si no lo habéis visto y ya sabéis de qué va el tema chao chao y corta chau chau ¡Suscríbete!